La reina te canta, Tañita Cardona Olvídate de mí como yo me olvidé de ti Recuerda bien los besos que te di sin merecer Tú muy bien sabías que lo nuestro no iba más Tu familia ganaría, siempre estuve yo de más Ahora yo me entero que no soy la primera Que estás acostumbrado a mentir tu vida entera Ahora yo me entero que no soy la primera Que estás acostumbrado a que te traten como quieras A mí ya no me duele, a mí no me interesa Tu familia, tus amigos, qué tristeza, qué pereza Búscate otra que te aguante, búscate una princesa Que te apruebe tu mamita, que te dure tu riqueza A mí ya no me duele, a mí no me interesa Tu familia, tus amigos, qué tristeza, qué pereza Búscate otra que te aguante, búscate una princesa Que te apruebe tu mamita, que te dure tu riqueza Música Olvídate de mí, olvídate de mí como yo me olvidé de ti Recuerda bien los besos que te di sin merecer Tú muy bien sabías que lo nuestro no iba más Tu familia ganaría, siempre estuve yo de más Ahora yo me entero que no soy la primera Que estás acostumbrado a mentir tu vida entera Ahora yo me entero que no soy la primera Que estás acostumbrado a que te traten como quieras A mí ya no me duele, a mí no me interesa Tu familia, tus amigos, qué tristeza, qué pereza Búscate otra que te aguante, búscate una princesa Que te apruebe tu mamita, que te dure tu riqueza A mí ya no me duele, a mí no me interesa Tu familia, tus amigos, qué tristeza, qué pereza Búscate otra que te aguante, búscate una princesa Que te apruebe tu mamita, que te dure tu riqueza A mí ya no me duele, a mí ya no me duele, a mí ya no me duele ¡Gracias!